¡Aplausos! Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás. ¡Aplausos! Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!